La primera oferta que les quiero mostrar es Maybelline que cuando compras dos te regresan cinco dólares de actual box el límite de esta oferta es tres por tarjeta una de las ofertas más sencillas que hacer es comprando dos de los eyeshadows que está a precio regular en mi tienda a 4.29 los precios van a variar de tienda en tienda pero si el precio es igual en su tienda por dos de ellos sería 8 dólares con 58 centavos si ustedes van a la página de Maybelline.com y ponen toda su información ellos le darán un cupón de 2 dólares en la compra de cualquier producto del ojo de Maybelline que aplica para estos eyeshadows y esta semana para todos en la cajita roja hay un cupón de 4 dólares en la compra de cosméticos ya sea de L'Oreal o de Maybelline y utilizando ese cupón el total bajaría a 2.58 pero recibirían 5 dólares de actual box por comprar dos haciendo su precio final gratis y con ganancia y recuerden que esto califica para el club de belleza así que buenísimo ahí ahora ustedes pueden optar por comprar otros productos de cosméticos y pues después salir gratis o con ganancia dependiendo del producto que agarren y del precio en su tienda así que buenísima oferta para productos de cosméticos lo siguiente es el All de 36 onzas o el Snuggle de 32 onzas que estará a compra uno y el segundo te sale gratis ahora la oferta que tengo aquí es comprando dos específicamente de el que es Free & Clear en mi tienda están a 7.49 así que por dos de ellos sería 7.49 si ustedes tienen este cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 2 lo pueden utilizar y luego a mí me llegó otro cupón de 2 dólares en la compra de uno así que utilizando ese cupón y utilizando un cupón este que se puede imprimir este que dejaré el enlace en la descripción el total bajaría a 2 dólares con 49 centavos o aproximadamente un dólar 25 por cada uno que no me parece nada mal así que revisen sus cupones personalizados a ver si tienen estos cupones personalizados específicamente para All en una de mis tarjetas también me llegaron cupones personalizados para Snuggle así que pues hagan la oferta de acuerdo a los cupones que ustedes tengan en su cuenta la siguiente oferta es del Fiber One or Nature Valley Granola que estará a 2 por 4 dólares y aparte hay un cupón digital de un dólar en la compra de dos y combinando esta oferta con la de cereal de General Mills que estará a 2 por 4 dólares y también hay un cupón digital de un dólar en la compra de dos ahora la oferta es que pueden comprar dos de los granolas 4 dólares y luego dos de los cereales de General Mills 4 dólares el total por los cuatro sería 8 dólares pueden utilizar el cupón digital de un dólar en la compra de dos para el Nature Valley y el de un dólar en la compra de dos para el General Mills y si tienen el cupón personalizado de dos dólares en la compra de ocho para este productos de el desayuno lo pueden utilizar bajando en total a cuatro dólares por los cuatro productos o un dólar cada uno que me parece una buenísima oferta la siguiente oferta son los dos jugos de Gold Emblem de 64 onzas que estarán a 2 por 5 dólares o 2.79 cada uno lo que pueden hacer es comprar dos de ellos el precio sería 5 dólares si a ustedes le llegaron este cupón personalizado de un dólar en la compra de cinco para Gold Emblem o Gold Emblem About Juice lo pueden utilizar y eso bajaría el total a cuatro dólares o dos dólares cada uno que no está nada mal a mi esposo específicamente le gusta el de uva y a mi niña le gusta el de manzana la verdad que sabe muy similar a Juicy Juice así que yo se los recomiendo en el dado caso que a ustedes les gustan estos jugos y tienen este cupón personalizado así que buenísima oferta allí la siguiente oferta son los del café de Maxwell House de 30 puntos 65 onzas o McAfee K-Cups de 12 o de 12 unidades que estarán a 4.99 lo que pueden hacer es comprar dos ya sea del McAfee o del Maxwell el precio total por los dos sería 9 dólares con 98 centavos si tienen este cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 8 café o té lo pueden utilizar y esto bajaría el precio a 7.98 o aproximadamente 3 dólares con 99 centavos cada uno me parece buena oferta porque estos en la tienda normalmente son 9.99 así que de 9.99 a 3.99 no está nada mal utilizando el cupón personalizado la siguiente oferta es parte de este gift card que cuando gastas 25 dólares en selectos productos te regresan un gift card de 10 dólares ahora la oferta que puse incluye el chic ya sea cualquier chic edge skin temer bulldog está incluido y aparte también este 13 me shampoo o condicionador de 28 onzas está incluido y está a precio ofertado por 8 y está mencionando que va a llegar un cupón el domingo así que la oferta sería comprando dos de los chic desechables hay algunas que están a precio normal a 9.29 y hay otras que están a 9.99 pero si compran a 9.29 el precio por los dos sería 18.58 comprarían dos de las 13 me que están a 2 por 8 dólares el total por los cuatro productos sería 26 dólares con 58 centavos utilizarían dos cupones de 3 dólares en la compra de uno que está disponible en coupons.com para el chic utilizarían el cupón que va a estar disponible en el periódico el 20 de septiembre el domingo de 3 dólares en la compra de dos y si tienen estos cupones personalizados lo pueden agregar 4 dólares en la compra de dos quien teme 3 dólares en la compra de 12 rasuradoras el precio final sería 10 58 pero por gastar más de 25 le darían el gift card de 10 dólares haciendo el precio final 58 centavos o 15 centavos por cada producto que me parece una buena oferta y recuerden que el shampoo y el acondicionador califica para el club de belleza así que buenísima oferta allí y y y y y y